hola chicas miren por acá les estoy mostrando una restauración de esta mesita que tenía por allí abandonada le voy a le vamos a hacer un cambio total ya van a ver qué bonito me va a quedar aquí yo la estuve la estuve pintando de negro la pinté con pintura de spray negro brillante miren por acá les tengo esta pecera que yo también estoy reutilizando la usé en diciembre pasado y luego a estar utilizando también para este cambio compré estas cositas en una tienda de manualidades porque le quiero pegar por todo el alrededor una pistolita las siliconas tengo una silicona en frío que es para pegar el espejo de la mesa junto con silicona caliente la estaré remodelando por acá ya yo un poco adelantado estoy pegando estas bonitas estrés le voy a estar pegando tres de cada lado tres líneas arriba tres líneas abajo así uno a uno hasta que vaya quedando muy linda chicas las invito a que se suscriban a mi canal ya los próximos vídeos yo les estaré haciendo todos los pasos a paso acá voy mostrando por partes porque bueno todavía no estoy tan experta pero allí voy aprendiendo allí voy aprendiendo para mostrarles a ustedes cómo pueden hacer también pero acá les estoy dando muy buenas ideas miren queriendo bueno aquí voy voy pegando y en la mesita lo que hice fue que pegue el espejo con la silicona en frío y silicón caliente me faltó la parte de abajo porque no tenía las medidas exactas y decidí dejarlo para luego pero ya van a ver qué bonito me quedó muchachas miren miren acá ya la cambié les dije que pinte la mesa con pinturas de esta de spray en negro en negro brillante y le estuve pegando también de esas mismas tirillas alrededor a la mesa esto lo compré para decorar la mesita ya mire qué bonito me quedó como le pegue allí con silicón caliente le pegue allí y arribita también al lado del espejito miren qué bonito me quedó le puse un velo chicas las invitó